Bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso específico para la convocatoria Contralorías Territoriales, el espacio de capacitación más completo para que ustedes alcancen esa meta de ser servidores públicos de carrera administrativa. ¿Qué vamos a abordar en este espacio de capacitación? Como siempre, vamos a abordar las competencias funcionales, comportamentales y también las etapas del proceso de selección. En cuanto a las competencias funcionales, vamos a abordar temas fundamentales, como por ejemplo, constitución política, el modelo integrado de planeación y gestión, gestión documental. También abordaremos temas específicos sobre el control fiscal, entre otros temas que serán tenidos en cuenta en la prueba de competencias funcionales. Por otro lado, también vamos a abordar la prueba de competencias comportamentales. En este espacio de capacitación, nuestra intención es abordar todas las etapas del proceso de selección. También, razón por la cual vamos a hablar sobre las diferentes etapas, valoración de antecedentes y cómo reclamar. Entonces, este espacio va a ser una gran herramienta para que ustedes alcancen esos resultados esperados, en este caso, en la convocatoria Contralorías Territoriales.